Si algo prende y te fue como echando la ley Las perras malas son malos con veis Son min chicos malos que tienen pa' ser Las mierdas sencillas no me pueden ver Yo tengo una crata que me baja el Tuzzi Una italiana tiran el jacuzzi Salí del barrio solo por la music Pero vuelvo pa' enseñarle a su pussy ¿Cómo es que se hace? La MDB, estamos en la misma, tu gente me ve Siempre en la disco voy con mi bebé Cuando menos lo esperas volvemos tan fresh La MDB, estamos en la disco, tu gente me ve Siempre en la misma, voy con mi bebé Cuando menos lo esperas volvemos tan fresh Oh, me he tratado de escaparme que sigo en la noche Solo está siento tarde de nuevo en el hotel Si me muero mañana recuerdo mi nombre Entra el par y a las tres La quiere encima que vamos a darle break La invertimos la face Solo el diablo llama como las seis y media Vamos de after, mala, quiere mi cash lo quema Pero si yo explota, no hay control, no hay fin Si seguimos de par y se vino por mi Blink, fresh Me he tratado de escaparme que sigo en la noche Si me estás siento tarde de nuevo en el hotel Si me muero mañana recuerdo mi nombre Entra el par y a las tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video.